Muy pero que muy buenas noches amigas y suscriptores del canal Marta Riesco habla fuerte y claro algunas personas me atacan por Olga Moreno en el día de ayer subió una suscriptora del canal de Antonio Bates Flores llamada Merimer quien le estuvo comentando que algunas personas en twitter bajo una defensa un poco hipócrita hay que decirlo hacia nuestra querida Olga Moreno se dedican a atacar a Antonio Bates, a Marta Riesco y si es necesario a Rocío Flores también y a cualquiera que se interponga en su camino esto obviamente trajo muchísima cola porque nos faltaron las críticas y nos faltaron las personas que se sorprendieron de que Marta invocara a Olga Moreno siendo una figura completamente contrapuesta a lo que es Marta pero me parece que hay que aclarar un poquito la situación porque esto no es tan así como se estuvo hablando en el día de hoy esta suscriptora Merimer lo que nos contaba es que ella estuvo en su momento en lo que se podría denominar una una secta que hay en twitter no de seguidores de cierto youtuber no no vamos a nombrar quién y estas personas que son seguidoras de este youtuber están aliadas con la hermana de Olga Moreno hermana de Olga Moreno una persona que incluso hasta en déjate querer se la ha tirado de la oreja por ciertos comentarios y que los comentarios comprometiendo el canal del youtuber fueron a parar en el programa de Ana Rosa no gastó hace muchísimo tiempo pero son cosas que pasaron qué pasa con esto bueno hay personas que como son seguidoras de este youtuber y la hermana de Olga Moreno a veces va a dar algunas declaraciones al canal de esta persona se agarran de una defensa aférrima a Olga Moreno no sólo para quedar bien con cierta parte de la marea azul sino también para poder atacar a todo lo que se le ponga enfrente sea quien les habla sea Marta sea Antonio David Javier Oliveira o quien sea si marina general también hasta hace hasta hace muy poco la verdad hay que decirlo si yo defendiera a Olga Moreno porque Olga tiene colegueo con Mike Abasco y yo soy súper fanático de Mike Abasco yo estaría siendo un hipócrita porque a Olga hay que defenderla porque uno la valora porque uno la quiere no estoy diciendo que esta gente de twitter que son bastante tóxicas no la quieran a Olga pero sí es cierto que si primero tu defensa de Olga Moreno se basa en ser fanática de un youtuber me parece que no es una gran defensa y eso es lo que sentó Marta Rejo con la cabeza cuando Meriver le decía que defensoras de Olga Moreno la atacan a ella que es justamente por el colegueo que hay con este este youtuber también hay que decir que la propia Olga Moreno ya salió a decirlo hace un tiempo que lo que diga su hermana es la versión de de su hermana y bajo ningún punto es la versión de lo que quiera decir Hola Moreno así que por un lado sí hay gente que defiende a Hola Moreno a capa y espada para caerle bien a un youtuber y que a su vez atacan a Marta eso es cierto y se le da la razón a Marta porque Olga aquí no tiene ni la más mínima culpa pero también hay que decir que las personas que realmente queremos a Hola Moreno o los clubes de fans etcétera etcétera que hay muchísima gente incluso aquí en youtube que también la quiere mucho eh no vamos a atacar a Marta por atacarla por su linda cara porque le haya robado el marido a Olga sino que la vamos a cuestionar en algún caso por lo menos aquí que yo soy periodista si se manda alguna cagada como lo viene haciendo hace varios días ya siendo la de Marina Esnal eh la última macana conocida que le sabemos a esta chica sin mucho más que nadie nos vemos en el siguiente vídeo y que tengas una excelente noche que te la mereces hasta la próxima